Dios bendiga América, el mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día, y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree, todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes, y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.